Bueno, en lo personal estoy súper contenta, estoy feliz, sé que todavía tenemos mucho, demasiado por mejorar, demasiado por corregir, pero obviamente después de los resultados que habíamos estado teniendo, después de ir a entrenar con el ánimo un poquito bajo, teniendo la presión del club, de la gente, obviamente de nosotras mismas, el sacar este resultado fue un respiro, yo lo veo así como un respiro, no en el sentido de confiarnos y ya está, porque pues obviamente es un partido que ganamos, pero eso no quiere decir que ya tengamos resuelto todo, pero sí lo tomo como un respiro y un análisis de que podemos y podemos con todo lo que venga, si así lo queremos, me recuerdo mucho al Mazatlán de los primeros torneos, que de verdad era mucho corazón, la gente podía sentir lo que nosotros queríamos transmitirle con nuestro fútbol, que es realmente pues el amor que le tenemos al deporte, y bueno, en lo personal, yo al club. Fíjate que me han estado molestando porque han puesto que lo hicieron muy bien, pero la portera, y siempre ponen pero la portera, y ya todas me traen de carrilla con eso, obviamente me siento feliz, estoy feliz con el trabajo que hice, estoy agradecida porque gracias a mis compañeras también me pude ver bien yo, creo que fue más un trabajo colectivo, cada quien hizo lo que le correspondía y por eso sobresalimos unas que otras, pero en realidad yo agradezco el trabajo de todas, estoy feliz, estoy muy contenta porque solo yo sé todo lo que me ha costado desde lo de la lesión, obviamente no es fácil como portero, bueno no es fácil ser portero, y como portero no es fácil tampoco el estar esperando tu oportunidad, el que si tienes un error a lo mejor al siguiente partido ya no te pongan, el que no tienes esa secuencia en los partidos y vas agarrando esa experiencia como varios jugadores, aquí te ponen uno y lamentablemente te quitan cinco y te vuelven a poner, entonces yo tenía ese nervio de que realmente no me he establecido como me hubiera gustado, pero bueno, yo lo tomo como un reto ir de aquí para arriba, de aquí para continuar con la titularidad, seguir trabajando y obviamente mantenerme humilde, agradezco a toda la gente que aplaude mi trabajo, pero no es para alzarme ni mucho menos, es para seguir por esa línea. Bueno, yo creo que lo principal es tener un, siempre los porteros somos los diferentes y tenemos un grupo aparte, siempre siempre, eso es de ley, y lo importante es tener ese grupo sano y bien, yo con Jenny llevo una relación buena, lamentablemente los resultados que tuvieron cuando estaba ella no fueron del todo responsabilidad de una jugadora, así pasa, a mí me ha tocado que juego yo y a lo mejor el resultado no es como lo hubiera querido o lo que, el reflejo de mi trabajo, pero sí nos mantenemos unidas en ese sentido, entiendo y soy empática con ella porque a mí me ha pasado, como te decía, creo que es súper injusto, es súper injusto nuestro papel, porque es un instante, o sea, trabajas toda la semana para que no te metan gol y cuando te meten gol te duele en el alma porque trabajaste para eso, y muchas veces no es tu culpa, muchas veces sí, pero tienes que ser muy resiliente en ese sentido, en el que a lo mejor juegues un partido de toda la temporada, que somos las únicas jugadoras que no van a poder entrar tan fácil como las otras, entonces siempre nos lo han dicho, nuestro entrenador ha trabajado mucho con nosotras, y en lo personal tomé las últimas palabras de mi entrenador que fue, a lo mejor, o sea, no es que no nos interese el resultado, pero importa más la actitud que tengas dentro de la cancha, porque si te meten un gol y a ti te ven de caída, te ven triste, te ven enojada, eso no aporta nada al equipo, y tú tienes que ser una líder, el portero tiene que ser un líder dentro y fuera del campo, entonces, por lo tanto, tienes que tener la mentalidad más fuerte, siento, dentro del campo. Bueno, mi papá fue portero, jugó en Pumas, jugó en Toluca, y él, bueno, sí me contaba, pero él como tal no me incitó a que me gustara el fútbol, él me dejó ser, y yo fui solita la que me fui intrometiendo en esto del fútbol, antes yo era delantera, con tensión, y es que yo conduzco muy pegado el balón, entonces eso me ayudaba mucho, nunca he sido rápida, pero sí he sido como más agilidosa y me ayudaba mucho, entonces a mí me encantaba eso, pero un día me acuerdo que volteé y el entrenamiento de porteras, y cómo se aventaban y cómo rodaban, y no sé por qué me llamó la atención, la verdad, pero yo dije, quiero ser como ellas, quiero ser esa persona diferente, y poco a poco fui cambiando, no me dieron oportunidad en ese club donde estaba, bueno, no era como tal profesional, todavía no existía, y luego fue en Toluca, se abrió en Fuerzas Básicas la oportunidad, y ahí fui ya de portera, mi papá me preparó, y bueno, de ahí surgió todo lo de mi carrera profesional siendo portera, o sea, porque de verdad, él me decía, yo no quería que fueras futbolista, porque yo sé lo que es estar detrás de todo esto, y más como portero, te tienes que aguantar muchas cosas, tienes que aguantar la frustración, la presión, el que juegues, el que no juegues, entonces son muchas cosas en contra, pero al final siento que eso me ha ayudado también en la vida cotidiana. Bueno, como tal, bueno, a mi mamá nunca le gustó que yo fuera futbolista, ahorita ya lo adora, lo ama, y ya ella también es la señora más fifas que puede existir, pero al principio no, al principio me metió a lo típico, a ballet, quería bailar a tap, a todas las danzas habidas y por haber, te lo juro que me metió, pero no, o sea, yo quería deportes, siento que siempre he sido, bueno, he destacado en los deportes, pero el fútbol me llamó muchísimo la atención, y mi papá también, me dijo, es que yo no quería que jugaras fútbol, porque yo sé lo que es estar ahí, pero bueno, al final, la verdad, he tenido el apoyo de los dos, gracias a Dios, me han apoyado en todo, obviamente sin dejar los estudios, sin dejar una que otra cosa, pero siempre me han apoyado, a donde sea que yo vaya, estuvieron conmigo cuando metí a Veracruz, cuando viví en Tula, cuando regresé a Toluca, cuando le dije que me viviera a Mazatlán, siempre han estado conmigo, y son los primeros que me apoyan en todas las decisiones que tomé, básquetbol yo creo. Ah, sí, obviamente, yo adoro el fútbol, yo realmente siento que sí es una pasión que tengo, yo puedo estar viendo el fútbol, después ir a entrenar, después regresar y ver fútbol, eso es algo que me encanta, de verdad me apasiona, entonces ahorita no me veo jugando otro deporte, a lo mejor sí como en mis tiempos libres o como hobby, pero realmente a mí me encanta estar en lo que estoy haciendo. Al inicio no, cuando empecé a jugar fútbol yo tenía otros objetivos, quería dedicarme a otras cosas también, bueno, de la mano de fútbol, pero a lo largo que me he ido metiendo un poquito más en todo esto, y también que he ido madurando un poco más, me encantaría ser directora deportiva, yo no me veo tanto como directora técnica o auxiliar, o parte del cuerpo técnico que está más involucrado en el día a día con las jugadoras, me gustaría un poquito más el detrás de todo eso, me encanta todo lo administrativo, me encanta lo de las jugadoras, me encantaría poder cambiar un poquito lo que es el fútbol femenil para bien. Obviamente el fútbol así como te da cosas bonitas, también pues es muy injusto en todos los sentidos, tanto siendo jugador, siendo entrenador, siendo directivo, porque un día puedes estar y al otro día no, un día te lesionas y al otro día puedes ser la máxima estrella, entonces esto es como una montaña rusa. Yo creo que sí tengo varias ideas y yo estoy consciente que Fernanda también las tenía, pero muchas veces no depende solo de uno, desgraciadamente estamos todavía en tiempos en los que dependemos mucho del equipo varonil, no somos como tal algo separado y esa es la realidad, entonces aunque una o uno quiera mejorar en ese sentido, no depende completamente de lo que hagamos nosotras. Claro que con nuestro trabajo nos tenemos que ganar cada cosa buena, ya sea, yo de verdad valoro todo, o sea que nos digan les van a dar más electrolitos, les van a dar más hidratación, más un vestidor o situaciones así, son cosas que se van valorando y más, porque a mí me encantaría, eso es un dato que casi nadie sabe, el día que me llegue a retirar, hacer un libro o algún cortometraje o alguna cosa donde yo pueda transmitir lo que yo he vivido a lo largo de este tiempo en el fútbol femenil, tanto personas con las que he convivido, porque yo simplemente soy una Fernanda totalmente nueva desde que empecé a jugar fútbol, desde que dejé mi casa a los 16 hasta ahorita, por mi lesión, por la gente que he conocido, por los recursos que he tenido, ha tenido la gente, por los tipos de clubes en los que he estado, todo me gustaría poder transmitirlo, y de cierta manera, si llego a ser directora deportiva, todo lo que yo no tuve, poder conseguirlo para las chavas que estén en ese momento, y en el club obviamente que yo llegué a estar. Oye, siempre me ha gustado, creo que yo soy buena tomando fotos, soy muy creativa en ese sentido, y siempre me ha gustado estar tanto detrás de la cámara como delante, todo lo de la producción, edición, me encanta, también llegué a pensar en ser parte de algún tipo de medios dentro de un club, eso también me gustaría, yo estudio actualmente comunicación, entonces siento que con la creatividad y lo que he vivido, puedo hacer un trabajo bueno para poder llegar a todas las personas que realmente no conocen lo que está detrás del fútbol, un fútbol femenino. Son muchas cosas, son muchas cosas que, yo creo que, si pudiera hablar con mi niña, que fui hace muchos años, no creería que estamos jugando en primera división, y que he conocido los estadios de México, o sea, estoy viviendo mi sueño realmente todos los días, y creo que si no hubiera tomado, desde el día uno no hubiera tomado la decisión de dejar Toluca, irme a Veracruz, cuando nadie creía en ese equipo, nada, o sea, no sería la misma, de verdad, no sería la misma, estoy muy agradecida también con el fútbol, porque así como me ha dado momentos malos, momentos de aprendizaje, me ha dado momentos muy felices, en los que, gracias a eso, yo soy una persona mejor, una persona más madura, más independiente, entonces, eso me hace muy feliz, desde que empecé a los 16 en Veracruz, hasta ahorita Mazatlán a los 21, fíjate que no se lo pasa con las lesiones, o sea, la gente cree que, nada más pateamos un balón y ya, y obviamente, nunca van a entender, porque es muy fácil estarlo viendo en la tele, y me ha pasado, cuando no juego, de que, ay, esa lo hubiera parado yo, ay, es que eso, se ve muy fácil, pero realmente, es mucho lo que pasa detrás, es mucho trabajo, así cuando perdemos, y dicen, equipo malo, ay, es que no sé qué, o sea, te pueden estar tirando, pero realmente, es impresionante, lo que uno hace, por salir adelante, en cuanto pasó, lo de mi lesión, yo estaba muy, estaba muy concentrada, obviamente estaba nerviosa, porque, como te digo, no hay una constancia de, ah, eres titular, y juegas todos los partidos, yo tenía ya tiempo sin jugar, fue el primer partido, en la primera jornada, este, en pretemporada, yo era titular, pero a veces me quitaban, entonces no, o sea, se supone que yo iba a ser titular, y me dijeron que iba a jugar ese partido contra Tigres, una hora antes, entonces, fue muy poco el tiempo que tuve para, para canalizar todo, pero al final, dije, vamos a sacar esto, siento yo que, estaba en un buen momento, en, no sé si el mejor, pero sí estaba en un buen momento, en cuanto pasó, yo solamente, ni siquiera pensé en, que me habría roto, o, como se vio la jugada, o sea, simplemente pensé, quiero seguir jugando, o sea, yo quiero, no quiero salirme del partido, y todavía me acuerdo, que le dije a la doctora, que no sentía la pierna yo, pero, me la acomodó, no sé qué me hizo, y ahí fue cuando, me dejó de doler un poco más, y le dije, sí puedo, sí puedo, sí puedo, ya está, y ya me acuerdo, que me ayudó, a pararme, y fue cuando la rodilla, se me hizo toda para atrás, y me dijo, no, no puedes, y ahí fue cuando, yo empecé a llorar, no tanto por, es que, si me rompí, es que no, o sea, yo pensé en el momento de, yo quería seguir jugando, o sea, yo no me quería salir, porque yo sabía, lo que me costó esta titularidad, lo que me costó estar ahí parada, entonces, simplemente, ese día, pues lo tomé de la mejor manera, quería que el equipo sacara, un resultado positivo, y ya después, me enfoqué en lo de la lesión, fue un proceso muy complicado, porque, en realidad, no me dijeron luego, luego, ah, te rompiste esto, porque estaba muy inflamada la rodilla, y todo, yo pensé que no era tan grave, porque obviamente, lo viví diferente, sí sentí un dolor, que jamás había sentido, pero yo dije, no, solo se me, sacó la rodilla, algo así, y en cuanto entramos al vestidor, me dice la doctora, ya viste la jugada, y yo, ¿a poco está grabado? y me lo enseñaron, y, pues se ve, una cosa, catastrófica, completamente, y ahí fue cuando dije, esto no es normal, o sea, no, no me sape nada más la rodilla, ya cuando, me explican, qué me pasó, pasaron 15 días, yo con la rodilla, destrozada, sin saberlo, obviamente, con muletas, después de la resonancia, la doctora llega, está un espejo, y me dibuja mi rodilla, tal cual, y me dice, lo que vaya a borrar, es lo que te rompiste, y pues, literalmente, borró todas las partes de la rodilla, y ahí fue cuando, obviamente, me solté a llorar, le hablé a mis papás, mis papás, obviamente, yo creo que ya sabían que, pues, eran malas noticias, pero se mantuvieron positivos, de, no, vas a ver que, con terapia sale, y obviamente, no iba a salir con terapia, estaba destrozada la rodilla, y, desde que salí del quirófano, mis papás hablaron conmigo, de, tú dino, si quieres seguir jugando, si no, no pasa nada, mi papá siempre me habrá dicho, tú ya me hiciste muy feliz a mí, ya, o sea, estoy muy orgulloso de ti, lo que tú decías hacer, si ya quieres detenerte hasta aquí, lo vamos a entender, y yo, desde el día uno, que me mandaron, creo que el día que detonó todo, fue cuando, después de mi cirugía, me mandaron el protocolo, y decía, Fernando Tarango, lesión, todo lo que me ha pasado, y recuperación, un año, cuando vi esa palabra de un año, fue cuando dije, está bien, pero voy a regresar, o sea, no me voy a rendir, y voy a regresar, y se lo dije a mis papás, les prometo que voy a regresar a la cancha, se los prometo, y pues me mantuve firme, obviamente, como te digo, hay días buenos, hay días malos, pero, creo que, no hay alguien que te pueda ayudar a salir adelante, más que tú mismo, y eso fue, eso fue mi motivación, el querer regresar, el querer, demostrarme a mí, más que a todos, que podía, y, pues, gracias a Dios, aquí sigo, ¿no? Trabajar con Padrón, se me hace, se me hace un buen entrenador, se me hace una buena persona, más que entrenador, siempre me fijo, que muchas veces nos olvida, ¿no? y a la gente también, y a la gente también, que somos seres humanos, que ellos también, tienen una vida, entonces, obviamente, es normal que tengamos un día malo, y que, que a lo mejor estés, estés mal ese día, pero al día siguiente, tienes que estar bien, y bueno, trabajar con él, en todos los sentidos, es una experiencia nueva, para mí, porque desde el día uno, me acuerdo que, yo hasta pensé, como que siento que no, no le gusta mi trabajo, pero poco a poco, yo me seguí enfocando, traté de, de adaptarme, lo más que pude, a su, a su forma de ser, a su trabajo, y me acuerdo muy bien, el día que, nunca ningún entrenador, me había, creo que dirigido así la palabra, porque eres una de las personas, que de verdad, te ven a los ojos, y yo me puse más nerviosa, y me acuerdo que me dio la mano, y me dijo, confío plenamente en ti, no quiero que tengas, la presión acá, tampoco te, te quiero, este, atormentar con todo, simplemente, quiero que sepas, que tienes todo mi apoyo, y que confío plenamente en ti, y el que, un entrenador, te diga eso, después de, la lesión, que tuve, después de ni siquiera, él verme jugar, yo creo, y que confiara ciegamente, por así decirlo, en mí, para mí fue, un plus, obviamente, he tenido, altibajos, a lo largo del torneo, pero bueno, al final, creo que si soy una persona resiliente, una persona que, tiene un carácter muy fuerte, muchas veces negativamente, pero he tratado de, irlo corrigiendo, él me ha ayudado también, el cuerpo técnico, también que llegó, que casi todos son nuevos, me ha ayudado, me ha tenido mucha paciencia, me ha explicado, pero sobre todo, yo agradezco que son, buenos seres humanos, son grandes profesionales, pero son excelentes seres humanos, y compadrón, creo que la relación, ha ido bien, me emocioné mucho, de hecho fue, la primera persona, que vi terminando el partido, y se acercó a mí, y bueno, me sentí, completamente feliz, no solo por mí, por él, por el trabajo, que hemos estado haciendo, porque como te digo, fue un respiro para todos, y estoy muy emocionada, y muy feliz, por seguir en el proyecto con él. Bueno, no sé, si sea factor, como que el factor que hay, por eso pase, pero siempre he creído que, si te das cuenta, los equipos, bueno, yo nunca he visto que un Tigre, sea goleado de tal manera, un Monterrey, sea goleado de tal manera, son equipos, pues muy destacados, y equipos que, como tal, siento que no, continúan los procesos, porque si te das cuenta, hay equipos, que tienen trece bajas, siete bajas, o sea, y hay equipos que tienen dos, una, entonces, obviamente, un equipo como Tigres, que se conocen varias de selección, que llevan muchos años jugando juntas, que ya saben los movimientos que tienen, a diferencia de un equipo que, se está consolidando, y ya va agarrando, obviamente, es un proyecto, como lo dijo Padrón, y como todo el mundo lo sabe, y por eso es un motivo que yo me vine para acá, porque era un proyecto nuevo, y me emocionaba esa idea, y yo sé que, una institución como América, Toluca, que ya llevan años, ya tienen, y van forjando cada vez esa historia, y Mazatlán se iba formando, ¿no? Entonces, equipos, equipos así, que apenas se van formando, y un torneo, y no solo Mazatlán, o sea, varios equipos que conozco, se van formando así, y de nada, llega a final del torneo, y corren a quince, a diez, a once, y llegan otras chavas, que a lo mejor sí pueden ser mejor, o peores, no sé, pero no se termina de formar lo que ya se estaba haciendo, no tienen un seguimiento en ese sentido, entonces siento que eso sí es factor para que cada torneo sea algo nuevo, y algo nuevo. Sí, obviamente sí, obviamente yo sé que, pero fíjate que yo he sido siempre de confiar en el talento que hay en México, porque muchas veces sé que hay extranjeras, y que vienen de otros países, y pueden ser mejor que uno, no estoy diciendo que las mexicanas seamos de lo más top, pero sí, yo confiaría más en lo que hay aquí, porque muchas veces no le damos la oportunidad a chavas que pueden llegar a ser muy buenas, y que son de aquí, por traer extranjeras, por traer este otro tipo de personas, obviamente se ve la diferencia, pero no en todo, o sea, me ha tocado ver competir a, no sé, a alguna chava que hayan traído de Tigres, ¿no? que es extranjera, contra una chava que es de aquí de México, y están a la par, entonces, bueno, eso yo no lo veo tanto como factor, obviamente llama la atención, porque dices, este Tigres, Monterrey, están trayendo gente de más, y yo siempre lo he dicho y lo creo, creo que un club grande es aquel que tiene una banca buena, porque en cualquier momento tú ves los cambios y dices, se va ella, pero entra aquella, entonces, para mí eso es algo súper fundamental. Sí, claro, obviamente no es el confiarnos, porque sí ganamos un partido, pero no es nuestro tope, yo creo que sí fue algo de, estábamos aquí, y bueno, ya estamos acá, y podemos llegar acá, si así lo queremos, y si así trabajamos, yo creo que es una jornada muy, muy pegada, porque teníamos muy poco tiempo, y más nosotras, porque nos toca viajar, pero bueno, estos días, tenemos creo que tres días, dos días para prepararnos, obviamente ya hemos estado analizando al rival, como siempre, yo no creo que San Luis sea un equipo papita, ni mucho menos, ha tenido, tanto buenos como malos resultados, pero se ve la calidad de las jugadoras, y del plantel que tienen, yo creo que el entrenador también trabaja bien, y bueno, nos toca nada más hacer nuestra chamba, seguir por ese camino, no bajar, a lo que teníamos antes, y estoy consciente, y estoy segura, de que el trabajo que estamos haciendo, y el esfuerzo que hicimos, como es de día en Tijuana, nos va a llevar a cosas buenas contra San Luis. ¡Gracias!